Bueno, aquí seguimos con la niña Juanita Jenny Quijada, que es la ganadora de la serenata. ¿De verdad que se siente contenta de haber ganado la serenata? Claro que sí. Sí, sí, yo espero que me cumpla Don Omar y aprovechar esa oportunidad. A saber si cumple usted. Para el día sábado, para el día sábado, ¿no estamos poniendo el recuerdo? Sí, y de hace 45 años que yo me ponía mis serenatas, mis hermanos, por ahí. Hasta hoy que vuelvo a ir a escuchar una serenata, porque eso ya no estamos... Y Omar Angulo es soltero, le digo. No, mire, yo puedo ir el día que usted me diga, aunque mi sugerencia es que el día sábado es porque su familia también puede hacer que no estén trabajando, puede ser un sábado en la tarde o en la noche. En fin, así usted tiene una semana para planificarlo y de hecho pues es un testimonio ahorita que usted vino. Muchísimas gracias por venir a la radio para que vean los amigos que sintonizan la emisora de que de hecho Omar Angulo cumple. Ok, y esto que no es del partido, por la mitad. Y después de esa acción, tengo que ir a la campana de la ciudad. Que me van a regalar, don Omar Angulo, después de la felicidad y que siga prosperando. Felicidad por Dios, una emisora que se escuche en todo el país y más allá de nuestras fronteras. También informarle a mi buen amigo, al doctor de la noticia, al doctor Jaime García, que también le vamos a regalar un pastel. Pero eso va por cortesía de OmarAngulo.com, el amigo que sirve la nación. Felicidades Jaime que cumpla muchos años y este día también usted se ha llevado un pastel por estar en sintonía de la Hora de la Alegría. La Hora de Ganar. Bueno, ok. Bueno amigos y amigas, esperamos que el próximo sábado usted esté pendiente a las 10 de la Hora de la Alegría. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. ¡Gracias!